y no voy a disculpar a mí a ti naricita no más no se le adquiere a janet no tiene la cara que no 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 disculpa me marcaron así me marcaron no puede abrir los ojos nos hemos vengado nada ya amor my love ahora vamos entonces con lo que está esperando la revancha y la venganza primero de hecho es un montón de maquillaje la letra es la letra 321 va de timas dinamarca bien donatelo no no inventes don orio don orio animal 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 amigo dinosaurio pero bueno cosa 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 dado dado 30 segundos armando podemos podemos pedirle a cariño con cariño con más ánimo cariño por favor y a fuerza tambien alegre baila vamos amigos es el turno de edson navidad vamos amigo para que la torta sea payaco vamos no pierdas la letra la letra la letra es la letra x 321 no 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 voy a revisar el papel voy a revisar el papel x 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 El tiempo sigue corriendo. País con Efe. Francia. Fernández. Foca. Flauta. No vale soplar. Bien, bien. 27, le ganó a Dimas. Le ganó a Dimas. El señor Dimas tiene un reclamo. Hay un reclamo. Parece que ha soplado. Nadie ha soplado. La hermosa idea de la hermosa está soplada. No es válido el reclamo. 100 puntos menos para ti y chapa la torta. Mira el vuelo que está tomando. Señor director. 3, 2, 1. Torta. Oye. No se va. Doble torta. Escúchame. Es un doble torta. Todo ese vuelo. Ven un ratito, amigo. Paso. Quiero hablar con él. Pero no le ha dado. ¿Por qué esa corrida? Porque está mal. Está un poco mala. Vamos por eso. Vamos, vamos. Pero juntan las dos, pues, Edson. Edson, espérate. No sabe la técnica todavía. No. ¿Cómo es la técnica? La técnica es real. La técnica, eso sí. Escucha. Agarra acá. Agarra para el chico. Tres, dos, uno. Va. ¡Ah! ¡Ya! Subes tu otro. Uy. Uy, no. Muy fuerte. Una toalla. Celebra. Si no celebra, no vale. No te voy a disculpar. Uy, no. Celebra, celebra. Bloquea. La toalla. Bloquea. No. Ya está. Muy bien. Le movió la nariz. ¿A quién le toca? Un, dos, tres, uno. ¿Qué? Janet versus Ethel. No. Rocío. ¿Sabes qué? Un ratito. Pero vamos a decir a Janet lo que acaba de decir de ser productor, porque no es justo. Sí. A todo el mundo le perdonas y acaba de decir, a Janet las promuevo con Edson, pues. Pero la vez pasada ya jugué. Tiene. La vez pasada ya jugué torta. ¿Pero te cayó? Sí. ¿Quién te cayó? Gané, pues, ¿por qué gané? Janet versus Ethel y ahora sí o sí torta en la cara. Papá Armando, no. Sí o sí. Ethel, no. Chau.